Música Castillo no es corrupto, Dina lo es ¿Por qué Muffin habla huevadas? ¿Te drogaste? No, 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 ella está bien sanita, sí, sí, mira, mira cómo se lee Áh, árbol, dame marihuana No, Muffin, la estás cagando Che, what the fuck, ¿por qué huele tanto a gay? Ah, papá eres tú, ahora bájate Mi espalda, carajo Sigue oliendo a gay Una loba en el armario Tiene ganas de salir ¿Qué fue? Sí, él huele a gay ¡A su mare! ¡Baila, perro, baila! ¡Ay, puta, qué asco! El mono se rasca el culo Ay, sí, admito que todo está bien bonito Pero, ¿por qué estás calvo, Bandit? ¡Brrr! Todo está bien bonito